Continúan polémicas entre Bárcena y Ebrard sobre el programa Quédate en México. Luego de que la ex embajadora de México, Marta Bárcena, acusara al canciller Marcelo Ebrard respecto a las mentiras del programa Quédate en México, este le respondió en la conferencia matutina que todo es falso. Por su parte, el mandatario mexicano también lanzó una opinión y aseguró que por ser el día del amor y la amistad sería cuidadoso, pero desde que dejó el cargo únicamente ha calumniado a su gobierno. Finalmente, Bárcena respondió que no es una falta de respeto decir la verdad.